Hola, buenas tardes, noches, noches, jueves, primero de octubre, ya estamos a primero de octubre, ya valimos, ya, se acabó el año. Hola Claudia de Icaza. Hola Lupis, el 2 de octubre es el de los muertos, ¿no? No, es el 2 de noviembre. Ay, pendeja, no bueno. El 2 de octubre es el de Tartelolco. 2 de octubre no se olvida, es la marcha de Días Ordaz, acuérdate. Así es. Bienvenido a Luis Magaña, qué gusto. ¡Hola! Qué emoción que sea jueves, me da muchísimo gusto que nos estemos acompañando, muchas, muchas gracias por estar ahí, a todos ustedes. Oigan, de verdad, tengo que agradecer profundamente, no solamente a Lupita y a Claudia la invitación, sino que a toda la gente, qué chingón que nos traten tan bien. O sea, me la voy a empezar a creer, neta, me la voy a empezar a creer. Muchas gracias por estar con nosotros, muy feliz jueves. Tenemos un público maravilloso, amoroso y lindo. Y qué bueno que están aquí. Oigan, hoy vamos a empezar una sección nueva. Fíjense, pónganle fecha, ¿eh? 1 de octubre del 2020, el año de la pandemia, donde en este programa se inauguró la sección Encuentra el error, que seguramente lo voy a cometer yo, que seguramente va a ser mío. Como la semana pasada yo me equivoqué en decir que ya lo pasado pasado era de Napoleón. Lo dije una sola vez, pero me corrigieron 504. No, bueno. Y yo también, Lupis. Sí. Y yo, que una señora me escribió muy amablemente y me dijo, con toda paz, o sea, tu frase, Lupis, porque hay que dar crédito a lo que no se le ocurre. Con toda paz es la frase de Lupis. Entonces una señora me dijo que no era Roberto Carlos, sino Roberto Carlos, tiene toda la razón. Y que dice que para una escritora decir apellido, apellido, estuvo mal, perdón señora, apellido. Apellido ya. Oye, y por cierto, también habría que aclararles, a ver, Luisillo, tú que conoces este programa y todo. Clau, ¿tú qué te acuerdas que estás desde que estábamos en radio cuando empezamos? La sección que también nos dijeron que nos habíamos robado, es ¿a quién chingados le importa? Por Dios, esa sección creo que la inauguró Claudia hace, no sé, desde el, no sé, desde la época del, no sé, olvídate. Casi desde los inicios, Lupis. ¿Ok? Cuando, cuando, del inicio cuando empezamos con imagen. ¿Ok? Yo les pido que busquen, porque ahora se le está adjudicando a otra persona. Y pues no. Y entonces, con eso que se le adjudicó, ahí te va otra que también tome nota del día que se dice, de la fecha que se dice y quién la dijo. A ver si otra vez me la copian. A ver, cabrones. Esa sección es muy... Así, chingados, empezó en este programa. Y háganle como se les hinche su regalada, gana. Exactamente, exactamente. Oye, y estamos en época de luna llena, estamos en luna llena, hoy día es luna llena a las 4 de la tarde, y por eso vamos a tener un poquito... Bueno, perdón, yo sí creo que la luna llena nos afecta y la energía y todas esas cosas, y nos andan fallando los internetes y los cositas. Luna mágica. Sí, luna mágica. Pero bueno, empecemos entonces, después de estas breves aclaraciones y la inauguración de estas dos bellísimas secciones, vamos a... Y ustedes, por favor, no dejen de poner atención para que nos encuentren todos los errores que van a hacer seguramente. Oye, y un atento aviso parroquial a quien dice que le robamos algo. A ver, ven y róbame esta canción que estaba yo escuchando hace un minuto, Reina Santa. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! ¡Bravo, bravo! Oye, pues empecemos entonces con esta serie de cosas muy importantes y trascendentes. ¿Qué pasó con Aileen Mujica, que vino esta nueva reportera, periodista, que estuvo en México, Claudia? ¿Tú la viste? Sí, fíjate que aterrizó, bueno, no sé cuántos programas más, ¿no? Pero obviamente aterrizó en el programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante. Para que, oye, Gustavo Adolfo Infante, neta, ya me debería de mandar un regalo o algo. Porque yo sí lo menciono y menciono su programa. Él no. Él es como la Chapoy. Si se trata de la del casa, no doy crédito. Pero a ver, ¿a quién chingada me importa? Ok. ¿A quién chingada me importa? El resultado es que viene Aileen Mujica porque, porque, viene a formar parte de la obra de teatro del Tenorio, Cuatrenorio, o no sé cómo se llama esa obra. Y, este, pero, obviamente le están, le están preguntando de su vida personal, de su profesión, de sus inicios, de sus éxitos, de todo. Pero, pues, ya sabes que es la vergaviada que uno da periodísticamente hablando para llegar con el imagen. Entonces, ya sabía que le iban a preguntar, obviamente, en el lío que se metió con Vicentillo, por decir cosas que no debía decir, ni decirlas como las dijo. Ok. Entonces, pues, obviamente le entran al tema. Ella, punto número uno, fíjense bien, Lupis y Luis, negó haber dicho sobre los dedos, o no dedos, que tenía, o que ya no tiene Vicentillo. Y está grabado. Ese es el gran problema. Dos, ya salió el detalle. Ella es, cuando ella dice que de muy buena fuente, sabe que Vicentillo estaba pidiendo cuatrocientos y tantos mil de pensión a la pobre mujer Estacarini, exmujer, que ya son expareja completamente, y parece que ya firmaron el divorcio. Este, que era de la buena fuente, pues, de Karina, pero, pues, la buena fuente viene siendo su gran amiga, porque Aileen confesó que es amiguísima de Karina. Entonces, ahí podemos entender el tono y la forma en que Aileen Mujica dio esa exclusiva en el programa de Suelta la Sopa. Ya no va a ser conductora. Ya entendió que mejor como actriz. A mí lo que, y a mí me parece bien que todo lo aclare y todo está bien, pero, pues, este, hay, 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 a mí lo que me encanta, siempre, y lo voy a decir siempre, porque ha sido mi vida, y es la vida de muchos periodistas, que es papelito, imagen, audio, es lo que vale. Y entonces, ni modo, querían hacer un enlace, porque ahora Gustavo dos, mi infante, está así como el padre Sololoy, o Sololay. Solalí. Ay, sí, no, así de que, la reconciliación, todos los pinches escándalos que van y aterrizan en su programa. No, pero a ver, yo voy a buscar la conciliación. Ay, mira, y luego tú, que andas picoteando a uno y el otro para tener escándalos y más escándalos, no, 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 no me vengas con esa luz, por favor, no, que te conozco hace muchos años. Entonces, dice, voy a tratar de lograr, porque vamos a tener a Vicente, después de ti, le explica a Ailín. Y Ailín, ay, sí, yo con mucho gusto hablo con él, y para que ya pare el problema de la demanda, que sí, es una demanda contra Ailín, y el programa. Ok. Entonces, pues, este, no logró la conciliación. No logró la conciliación porque Vicentillo, cuando él se comunicó, esto me lo hace suponer, por lo que dijo después Gustavo, se ha de haber comunicado con él, y Vicentillo le dijo, mi madre, voy a hablar con esta señora, no me interesa, la demanda sigue, y no, me vas a juntar en un programa, en un enlace, en donde está él. Básicamente le dijo, básicamente le dijo, no te voy a engordar el caldo. Exacto. ¡Ándale! ¡Ay, Lupis! Esa frase es de nosotros también. Es un refrán muy viejo, pero es una sección. ¡Ay, qué barbaridad! Es una sección. Bueno, así estuvo. Entonces Ailín vuelve a los escenarios donde nunca debió salir, y que no vuelva de veras como periodista, porque trataba de utilizar términos periodísticos, que siendo ella una artista, para justificar lo que hizo aparentemente como periodista, no le queda. Qué bueno que vuelva a los escenarios, a los teatros, a lo que para ella puede resultar mejor. Esa es mi opinión. Oye, tenemos, perdimos un poquito a Luis Magaña, por favor, ya regresa Luisinho, por favor. ¡Ay, estoy sacándole al parche! No, tenemos un problema con la conexión con Luisinho. Pero bueno, esperamos. Vamos a seguir, no lo dices, lo que él apague. Vamos a seguir, mira, mientras regresa Luisinho, porque la siguiente nota es maravillosa. Yo les voy a decir unas recomendaciones que les tengo, que están bastante buenas. Claro, ahí te va. Porque ahora sí me puse a ver, me puse a hacer la tarea. ¡Qué buena! Fíjate que vi, encontré una serie alemana que se llama La Última Palabra, The Last Word en inglés. Y entonces yo dije, pues a ver, ¿qué tal? Es una serie que habla de la muerte, que habla, pero tiene mucho humor y habla de este proceso, de cómo afecta la muerte de un papá. Es una familia donde el papá en el primer capítulo se muere, deja un hijo adolescente, una hija que vive en otra ciudad, pero regresa después de que murió el papá. La mamá, están festejando 25 años de casados y de repente se van todos los invitados y él muere. ¿Cómo afecta a la señora? ¿Cómo afecta al hijo? ¿Cómo afecta a la otra hija? Y hay una... O sea, se dan cuenta de que no dejó lana, de que no dejó dinero. Encuentran lo que puede ser... O sea, los secretos que puede dejar un muerto, no hablo claro con la familia y todo lo que van descubriendo durante varios capítulos. Pero sí, está muy interesante porque maneja como las etapas del duelo y cómo en cada personaje de la familia lo va a enfrentar de distinta manera. Está muy bien escrita. Yo creo que los alemanes están haciendo cosas muy buenas y esta es una de ellas. Oiganle al alemán, que es lo interesante. Otra vez... Oye, qué interesante, Lupis, independientemente de que en cuestión de psicología se sabe cómo van los procesos de esa vivencia, verlo, ¿no? Qué interesante. Claro, y el final es muy bonito de todos los personajes. Porque, a ver, se muere una persona y tú tienes una pérdida. Y aquí lo que está pasando es que están enfrentando diferentes pérdidas. Porque hay otras personas que no enfrentan la muerte, pero un divorcio es una pérdida, un fracaso en un negocio es una pérdida. Existen diferentes tipos de pérdidas. Ya está casi por regresar, Luisinho, y me da muchísimo gusto. Y mientras ya se conecta bien, yo voy a seguir recomendándoles. A ver, se estrenó el día de ayer una que se llama American Murder Documental. Y es un documental, un asesinato americano. Bueno, el vecino de Juntos se llama. Ya casi regresa Luisinho, les repito. Pero les acabo. Estoy mientras, mientras tú regresabas, estoy dando unas recomendaciones, Luis. Este es un documental acerca de un asesinato que se da en una familia común y corriente que aparentaba ser feliz en los Estados Unidos. Lo interesante es que son las cintas grabadas por la policía. Y esta es fuerte, es una cosa fuertísima porque tú puedes estar viendo a tu vecino normal y el güey es un monstruo. Entonces, pues bueno, esa también véala. Y la última recomendación es una serie que se llama Turismo Oscuro. Que la hace un inglés y son capítulos así. Dice, ahora la gente ha empezado a hacer turismo oscuro. ¿Qué quiere decir? Que les gusta ir, por ejemplo, el primer capítulo. Es van a Colombia a que les recreen la vida de Pablo Escobar. Entonces hay un doble que maneja el taxi, un doble de Pablo Escobar. Y le dice, ahorita lo voy a ir. Y entonces les recrean imágenes de un asesinato. Dice, turismo muy oscuro. Hay uno muy interesante que es el de Fujiyaba. Donde fue la explosión esta, que fue el tsunami. Y la planta nuclear que explotó. Ahí sí, para que veas, los que estaban haciendo el documental decían, oye, aquí sí me da miedito estar porque tienen lluvia radioactiva. Muy interesante. Si no, véanlo, porque está muy interesante ese documental. Se llama Turismo Oscuro o Dark Tourism. Todo esto. Ah, eso me encantó. Me encantó. El Netflix. Ok, pues bueno, ya. Continuamos entonces después de las recomendaciones. Y ya que está aquí Luisinho. Quédale la palabra a Luisinho antes de que se nos vuelva a ir. Ahorita va a querer opinar porque esta nota que voy a dar es una nota que afecta a todo el país. Yo vi que las bolsas bajaron y que todo se afectó de alguna manera media hasta y demás. Todo se detuvo. Cepillín se retira de los escenarios. Cepillín. Y ya se congeló Luis. Te dije que lo iba a impactar muchísimo. Lo impactó tanto. Se congeló Luis. Sí. Pero bueno, ahorita regresa Luisinho. Yo sé que es una cuestión de reconexión. Ahí está Luis. Ahí está Luis ya. Luis, opina rápido. Estoy deshecho. No lo puedo entender. Qué barbaridad. O sea, ¿cómo es posible que se nos vaya así, Cepillín? Y ahora que era el preciso, el preciso sucesor de Carmelita Salinas. O sea, porque él ya opina de todo. Es opinólogo. Y me encanta porque hace unos días lo acabo de ver con un sombrero azul dando una entrevista. Está congelado. Ahorita regresa. Ahorita regresa. Ay, no. Pero bueno, yo voy a opinar en lo que viene Luisinho. Afuera de un foro. Este, en imagen. Ahora, ahora, ahora. Diciendo. ¿Qué? ¿Sí o no? Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Estaba con tu sombrero azul y se volteaba y les decía a mis compañeros en medio de un chacaleo. Ok, ya les di la nota. Y se iba. ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? Perdón, aquí estoy yo. A mí entró una llamada aquí. Entró una llamada. Oye, bueno, lo que viene, es el Luis le vamos a poner el fantasma, cabrón. O el corre camino, o yo no sé cómo. Eh, a mí... ¿De acuerdo? ¡Ah! Oye, es así de... ¡Onta, Luis! ¡Aquita! Sí, la verdad, hoy sí está un poquito, este, falló la señal. Los astros afectando seriamente. Pero bueno, sí es una noticia que afecta a todo el mundo del espectáculo. Yo no sé si se han detenido las producciones. En las distintas televisoras, yo no sé, esta es una cosa muy difícil, ¿no? Porque él se ha encargado de abrirnos los ojos, nos ha dicho que Juan Gabriel está muerto, que a él nadie le enseñó la... La mamá de Luis Miguel está viva. Así que, ándale. Ahí está, ahí está Luis de vuelta. Nos ha dicho también lo de la pandemia, nos ha abierto los ojos. De alguna manera es un guía que el país necesita. Yo creo, ¿no? Pero lo más revelador de él... Oye, yo vi que Biden y Trump se pusieron bien... No. Ok, ¿sí o no? Es que se va, hay como un delay, entonces se corta lo que dices. Sí, no puede ser. Pero sí tienes razón en que se afectó el debate de Biden y Trump. Podría haber sido distinto. En fin. Ay, ¿estamos en otra nota? No, estamos en la misma. Sí, no, definitivamente estaban bien encabronados. Estamos en la misma, estamos en la misma. Lo que pasa es que en el internet el vicino entra con un delay lo que dice, en fin. Pero bueno, aquí seguimos. Ok, lo de Sevilla, nada más déjeme terminar, por favor. Va. Yo estoy consternada de que se retire porque han sido una trayectoria ininterrumpida como tan... Oye, tampoco interrumpida como las interrupciones del visito que va y viene. Ha sido una carrera que ya necesita descanso, sepilín. No, no digo que descansen pasos. Que descansen sus huesitos ya porque ha hecho una trayectoria impresionante, sin parar nunca y merece un aliento. Entonces, pues yo lo más digo que está bien que Cepillín, como dice Lupín, pues ya se vaya a su casa, ella merece descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, no, Cepillín merece descansar y nosotros también. Eso es lo que creo, Luis. Yo creo. Ahí está otra vez, Luis. A ver cuánto nos cura tú. No, pues no, ya... Sí, ya. Se vaya... Cepillín y que vaya a echarse una peinadini a su cascini, ¿no? Ya, por favor, ya, por favor. Pues muy fuerte esto de Cepillín. Y otra cosa que quería que comentáramos, a ver, esto íbamos a comentar al principio, es que Damián Alcázar, y esto no tiene nada que ver con política, que quede claro, porque esto es parte del entretenimiento. El actor Damián Alcázar anunció el día de ayer que junto con el productor Luis Estrada van a hacer la película de la 4T. Luis Estrada hizo la ley de Herodes, la dictadura perfecta, ha hecho estupendas películas de denuncia que hemos aplaudido muchísimo. Bueno, pero ahora anuncian que van a hacer la 4T. Yo espero que también sea en el mismo tono que ha criticado a los otros gobiernos. Pero, pues, a ver, vamos a ver si sí o si no. Imagínate, imagínate... Bueno, a ver, te voy a decir. Tratándose de Luis Estrada, que al cual, del cual yo tengo verdaderamente una muy buena opinión como director, precisamente por las películas de las que estamos hablando y de lo que se habla en esas películas, Luis. No creo que se vaya a prestar a una película en donde, por el título, nada más eso sugiere, por el título, ¿no? El pueblo bueno o primero los pobres, porque todavía no está bien definido qué título va a llevar la película. Si nosotros tomamos en cuenta lo que Damián Alcázar habla y sigue hablando, porque además te voy a decir, aunque ya no tuviera trabajo en la industria cinematográfica, él aparece muy seguido en Las Mañaneras, porque como es calzón, el personaje que yo le daría a Damián Alcázar en esa película de primero los pobres, sin saber todavía la historia y todo ese rollo, sería el de calzón sin el botón. ¿Por qué? Porque, ¿qué barro? ¿Cómo le lame las patas a López para que López lo tenga muy seguido en Las Mañaneras? Yo nomás espero, voy a dar el beneficio de la duda, que Luis Estrada no dé un giro y no sorprenda. Pues mira, efectivamente, ojalá así sea, Claudia, que se haga la película, está bien, no estoy de acuerdo, pero entonces en la película se tendrá que criticar como se criticó. Otros gobiernos que está bien, porque lo merecían, que se critique, por ejemplo, el cortarle la llave a estas farmacéuticas que abusaban y los contratos tenían terribles abusivos para las medicinas con cáncer, pero cómo se desproveyó a los enfermos de cáncer, porque ahora está bien, pero ni con malos contratos ni con buenos contratos hay medicinas para el cáncer, ¿no? Entonces que también se hable de la compra de votos, de cómo el pueblo bueno ha sido comprado. Oye, que hablen de Pío. De Pío, que hablen de Pío, claro, Que de Pío y Lozoya ya no se habla, porque Lozoya ya dio lo que tenía que dar. Y de Pío, mira, calladitos, no, hay mucho material, Damián, mucho material que explotar con la buena dirección de Luis Estrada. Yo espero que verdaderamente sea algo digno, digno de ver. Claro. No, yo estoy de acuerdo en que se hable de todo, que se hable de, a mí en lo personal no me gusta la ultraderecha, no es, jamás formaría parte del movimiento Frena, pero pues es la pequeña oposición que había estado surgiendo. Es pequeña porque no son grandes masas, ni son grandes seguidores, ni es muchísima gente, pero bueno, o sea, yo creo que se tiene que tocar todo y sería interesantísimo, interesantísimo que mencionaran que coincide con esta propuesta de que se acaben todos los fideicomisos, incluido Fidecine. Fidecine, que ahí les va. La gente decía, no, es que, mira, decían, decían, a ver, no, los defensores de esta propuesta y de esta iniciativa y de esto que va a pasar es que lo que se van a acabar van a ser los fideicomisos y se va a enchar la misma cantidad de dinero directamente. Es que ese es el problema con este gobierno, las adjudicaciones directas, ahí es donde se están robando mucho dinero, ahí es donde hay fuga de dinero, las asignaciones directas, ¿cuántos contratos se han dado sin concurso? Entonces, no quiero decir que los fideicomisos fueran transparentes, impolutos y nadie robaran, pues claro que roban porque ni modo, así les gusta esta clase política, pero la manera en que la van a entregar tampoco garantiza transparencia, y Guillermo del todo decía Guillermo del todo decía que Fideicin era precisamente de las más transparentes de los fideicomisos. Y le creo, además te voy a decir algo, Luis, si no hubo transparencia en algo que le llamaron el Instituto para Devolver lo Robado al Pueblo, para Devolver al Pueblo lo Robado, y que ha salido una mierda de todo lo que se hizo ahí, ¿yo por qué tendría que tener confianza en que se hagan bien las cosas cuando desde hace dos años por el arco del triunfo se han pasado este gobierno y me vale madre que digan que hablo de política y si se sé o no sé, se han pasado por el arco del triunfo, las leyes han acabado con las instituciones ya valieron madres, ya valió madres todo, por favor, entonces a mí que no me pidan que yo pueda tener confianza en esto porque no lo voy a tener. Como no lo teníamos insisto en otros gobiernos, la verdad es que tampoco lo teníamos y yo por eso he disfrutado las películas de Luis Estrada muchísimo y quien puso me dio la verdad esta ternura me dio porque Gael García puso un tweet que decía firma hazla una petición firme para que no se acabe fideicine que no se quite este fideicomiso y yo decía que ternura estás pidiendo firmas cuando insisto creo que el problema de los enfermos de cáncer en el país es mucho más grave hay que solucionar primero eso es de vida y muerte o sea y lo que pasa no es ya ni siquiera es la corrupción o no es que no hay medicinas en el país y se necesitan no hay ni siquiera caras no entonces pues bueno yo esta carta que sacó Gael yo si le puse un tweet mi rey que hacemos como dice la canción la apuñalada que me diste fue trapera te traicionaron cañón claro y hay algunos perros hueveros creo que se le llama así a la gente que le pega pero de cualquier manera sigue pegado que es Damián Alcaza porque además yo te voy a decir algo Lupis Damián Alcaza esta es una opinión muy personal mira Damián Alcaza está a horas de vuelo de terminar su carrera artística por muchas razones ok se está metiendo y se subió al tren equivocado él debería de estar en un lugar en el que están muchos defendiendo lo que es el lugar donde se obtiene para llevarse cosas a la boca de una manera digna y él se le está llevando de otra manera es todo lo que le voy a decir a Damián Alcaza que fuerte que fuerte pero pueden así es esto los fideicomisos se acabaron para ciencia para muchísimas cosas pero bueno ya así las cosas pero teníamos que para el deporte Lupis mira la verdad hay que reconocer que ahí y lo vimos con lo hemos visto hay mucha fuga de dinero la verdad es que desgraciadamente hay una cultura del abuso y del robo y entiendo que les quiten de las manos el dinero a la gente que lo roba lo entiendo está bien pero la forma en que lo van a entregar tampoco va a ser tampoco va a ser transparente tampoco va a ser fácil de fiscalizar si entregas el dinero directamente ahí tenemos a Gabriela Guevara la CONADE o sea ahí la tenemos totalmente cuestionada el presidente no roba y los de abajo tampoco roban sí está muy fuerte la cosa yo creo que habría que romper con esta cultura de abuso en este en este país en general oye vamos a cambiar de tema ay sí para que ya no supara la gente sí ya 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 vamos a cambiar de tema y entonces resulta que salió la nota en la revista TV Notas de que ya había salido el peine y que si Peniche se separaba era por Shari Seed y Shari Seed salió a decir oigan no a mí no me cuelguen milagritos y entonces Peniche dijo oigan tampoco es mi consuegra por Dios no me metan en problema imagínate en qué en qué papel quedan el pobre de Brandon Peniche y su esposa y que además están los hijos los nietos qué fuerte me parece fuerte bien lo decía hoy Ana María Alvarado esa nota llega porque una persona se la dice a la revista la revista no la publica así nomás porque se le ocurrió la revista alguien se lo dijo y seguramente la revista pagó la nota o sea yo no como hemos dicho muchas veces es un medio la revista es un medio ya está Luis de regreso pero bueno aquí está la revista es un medio estoy completamente de acuerdo contigo y lo que dijo Anita pero ojo muchas veces la única manera que la gente tiene para saber quién filtró y no siempre y no siempre es irte también contra el medio claro claro eso sí porque se necesita saber quién es la persona que está en el entorno de la familia de Arturo Peniche que filtró eso porque dio detalles donde obviamente estaba ahí o ha estado ahí ha estado observando y obviamente bajo su percepción dando opiniones que están lastimando y que están afectando a una pareja que todavía no decide si se va a divorciar o no pero que está separada y que es gravísimo porque están involucrando como tercera discordia a la consuegra que fuerte fuertísimo a mí me parece fuerte porque a ver y te voy a decir la persona que haya filtrado eso y que haya sido testigo y que haya dado ese testimonio yo creo que tergiversó las cosas porque una cosa es que Shari Siri es innegable es una persona bellísima es una persona muy guapa ¿qué tendría de malo que llame la atención? pues llama la atención donde se ponga es una mujer muy hermosa pero de ahí a colgarle el milagrito a Peniche de que de que quiere con ella pues es absurdo ahí está Luisillo Luisillo y ahora sí no te congeles Luis a ver en lo que apareciste opina rápido estamos hablando del caso Peniche ábrele lléguenle no ahorita que regrese bien su señal pero bueno a ver a ver a ver Luis a mí me encantó desde hoy soy fan de Shari Siri me encantó cómo salió frontal y completamente flojita en sus emociones a decir y a callarle la boca a todo el mundo que se mete que opina de algo que ni siquiera les consta pero es que a mí me resulta impactante fue muy fuerte Shari y eso a ver que hable Luisito antes de que se nos vayan oye yo lo que les decía es que a mí me parece de verdad muy des ya se congeló Luis otra vez no bueno es que Luis no está transmitiendo desde el congelador de su casa yo creo que ¿sabes qué? alguien metió su foto con el nombre al congelador yo creo alguien le está haciendo mal de ojo brujería yo ándale le están haciendo es desagradable y muy fuerte que hagan ese tipo de aseveraciones pues aquí estoy aquí estoy ¿qué opinas querido? antes de irte perdón perdón oigan les decía que a mí me parece muy desagradable porque a ver pierden de vista que Peniche tiene 38 años casado con Gabriela o sea en 38 años ¿en serio creen que esta es la primera vez que a Gabriela le empieza a oler Peniche a leña de otro hogar? no mames o sea esto ha pasado 325 mil veces lo que está cabrón es que se atrevan a opinar que la consuegra es la que se le anda metiendo al asador ¿me entiendes? o sea eso me parece violento ahora también me pongo en el lugar de Peniche y de cualquier otro caballero te pasa Charis si de enfrente de bikini ni modo que digas no oigo no oigo soy de palo es imposible cabrón o sea una y dos Gabi tuvo la posibilidad según me entero de haberse ido a este a Guanajuato con Arturo Arturo nunca le dijo me voy solo y el resto de la familia llegó por su lado lo cual quiere decir según me informan que el pleito con Gabi era anterior a la pandemia anterior al COVID y anterior a que Charis y la familia de Charis junto con la hija el yerno y llegaran claro claro fíjate que o sea lo que me imagino que el vecino quería acabar de decir es que ya había antes que además es lógico Lupita eh que años y años de matrimonio estamos hablando de 38 no existan altas y bajas y todo sobre todo cuando queda el nido vacío que le llaman a eso que se van los hijos llegaran porque a ti te mantienen los hijos mucho tiempo que ni te das cuenta cómo estás con tu pareja porque estás atenta a a criarlos educarlos y a sacarlos adelante cuando los sacas adelante es cuando te quedas solo y dices ay wey que eres este cabrón que ni lo conozco ni he hablado con él hace un chingo de tiempo de cosas mías creo eso es cierto eso es cierto Luisinho querías continuar lo que les quería decir finalmente es que estoy hasta la madre de la Comisión Federal de Electricidad y que se acaba de ir la luz otra vez no no es cierto no lo que les quería decir es que yo también creo que o sea me parece muy violento que que le avienten el muerto a Charis porque o sea yo no sé exactamente en qué punto a la revista le pareció adecuado decir que ahí ella la tercera en discordia podría ser ella ¿no? pero lo que sí es un hecho es que ella llegó junto con Cristel Brandon el bebé y otros cuatro amigos a la casa eso no lo dicen en la revista y estuvieron ahí solamente un fin de semana no dos semanas o sea y Gaby estuvo a punto de llegar pero no llegó porque sí ya no vamos a saber porque no llegó ay Luis nos estás dejando con la duda conéctate con un porque no llegó Gaby oye pero fíjate que una cosa ¿qué pasó? pero nos deja en suspenso una cosa sí coincido con Luis no importa que seas hombre o mujer si se te atraviesa una persona bella pues la volteas a ver hombre o mujer o lo que sea claro que volteas a ver por supuesto pero entonces a ver Luis no nos dejes con la duda ¿por qué no es modo? Gaby Gaby no llegó porque para salir negativo de COVID de manera definitiva te tienes que hacer tres pruebas y a ella le faltaba hacerse una y se la cancelaron porque hubo problemas en el español con las pruebas de COVID porque estaban saturados esa es la razón por la que ella no llegó ese fin de semana porfis investiguen los datos completos no chinguen o sea porque meten en pedos a familias enteras claro claro que pasó parecido pero no igual y por los detalles finos se los anda cargando la corneta sí eso es cierto eso es cierto caray muy bien dicho mi querido Luis señor esa aportación está muy buena porque pues yo no entendía cómo estaba pero que la consuegra viva todo el tiempo y esté todo el tiempo en familia lo que decía Lupis que somos mujeres y lo entendemos neta es que si tu consuegra está guapísima y estás en una alberca y trae cuerpazo y todo ese rollo no nomás el señor voltea voltea a unos chavos y voltea a uno a verla cuál es el punto ¿no? ¿Cuál es el punto? si la señora se quiere pasear en bikini porque tiene cuerpazo no sean envidiosos claro por supuesto oye a ver y hay que tocar un punto que yo cuando estaba viendo el otro día vamos cambiando de tema fueron los homenajes por el primer aniversario después de la muerte de José José y entonces pues la rebatinga porque yo escribí precisamente ayer en el gráfico escribía yo que que lamentable que en vez de que se guarde la memoria y se enaltezca el legado los recuerdos la voz la música y que sobre está bien que hables de la vida de la familia eso está bien la gente lo quiere saber pero debería ir como un renglón arriba la persona ¿no? y aquí fue al contrario aquí sobre sobre la persona de José José resulta que parecían los difuntos los hijos Anel Alejandra Ábalos y entonces habla miren me parece absurdo por ejemplo escuché decir a Gustavo Adolfo fíjate a Gustavo Adolfo Infante dijo ¿cómo es posible que Sarita esté lucrando con la vida de su padre mientras él estaba pasando el homenaje de la vida de José José ¿por qué no tendría Sarita derecho a lucrar con la vida de su padre si es su padre? ¿o tiene más derecho Gustavo Adolfo de lucrar con la vida de José José que sus propios hijos? pues no ¿verdad? o sea yo creo que no entonces bueno yo creo que esto hacen un circo pero y no nomás aquí o sea todas las televisoras aquí en Estados Unidos y es una sobreexplotación no no de la magnífica voz que tenía José José y de los no es del pleito entre la familia ¿tú cómo lo ves? ¿cómo lo ves? tienes toda la razón porque realmente no se habló exacto bueno en algunas ocasiones sí se habló de José y de su voz y de todo pero al final de cuentas se aprovechó para que saliera todo el escándalo que hay de un lado del otro que se dijeran cosas unos con los otros que se mandaran mensajitos unos a los otros como en el caso te lo voy a poner así que la verdad dio pena ajena a mí me dio mucha pena no porque necesita ser periodista nadie necesita ser periodista para hacer una buena pregunta o para llevar este la información de una persona que conoció a un personaje al público pero yo siento que estuvo como muy a modo la entrevista que le hizo Sarita Brujita que la hemos dejado muy al margen porque pues estamos estamos enojados con otros personajes de otro de otros terrenos pero Sarita le hace una entrevista a su mamá que a mí me parece bien ella es la hija de José y entonces la otra fue mujer de José y ¿dónde se conocieron? y ay pues nos conocimos aquí y eras el amor de su vida yo era el amor de su vida ahí en esa parte la Sara Grande que va a la acuate como dice como digo yo cada quien es feliz con la mentira que más le gusta claro pero ahí la Sara Grande fíjate bien yo creo que la deberían de invitar a las telenovelas porque actúa muy 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 bien eso de yo fui el amor de su vida oye oye a ver cuéntanos tú cómo lo viste antes de que te marches de nuevo no bueno nomás le doy la palabra se congela Luis ay Luis le sacas a todo no no es cierto era así de oigan pero les platico a mí me parece que Sara porque no es Sarita es Sara pinche vieja loca o sea estuvo muy mamón lo de la pinche entrevista o sea estaba o sea por piedad de Cristo Salvador quién carajo llora sin lágrimas y si vas a llorar en televisión por lo menos échate bigba por uno la chingues o sea no había no vuelvo ay se fue la narrativa de Luisinho que coincidía con la mía carajo ok ok yo lo único que puedo decir al respecto es que monividente me asustó con sus predicciones lo único es que a veces no se cumplen porque si no imagínate que van a haber desgracias en la familia de José José pero en Estados Unidos no acá fíjate allá allá en Estados Unidos no acá y que al final de cuentas se van a juntar se va a poder juntar las cenizas manera de creer que están allá y que están acá eso me da mucho gusto pero no sé si van a coincidir las hojuelas de maíz este tostado que pulverizaron para hacer llegar las cenizas de José José a modo de dulce y postre a esta a ese país que lo vio nace mira a mí me parece sabes dónde me parece súper lamentable y triste es que yo te voy a decir cualquier herencia que deje un padre una madre cualquier persona es un plus que tienes la verdad es que la vida debe ser tuya ¿no? una herencia ya es una ganancia el hecho que ellos hayan heredado el nombre de su padre pues está padrísimo lo debían de capitalizar como tal y no capitalizar la desgracia familiar eso es absurdo eso me parece lamentable y y qué pena que sean los propios hijos quienes vivan ahorita y estén haciendo un ¿qué más da si se juntan las cenizas? ¿qué más qué más da? o sea ¿qué más da? no sería mejor que revaloraras que trataras de de que sobresaliera más lo positivo de José que seguir hablando del alcoholismo del divorcio de los hijos de los pleitos del otro pero no creo que vayan a ir por ahí porque les va a dar circo para muchos años esto no mira no va a ser y te voy a decir por qué Lupis porque no nada más se está hablando de lo que los hijos han hecho para bien o para mal en la memoria de su papá José José y estoy hablando todos aquí el problema es que cuando hay personas que se cuelgan para impulsar sus carreras que de hecho han sido buenas a lo mejor no están en el mejor momento y me estoy refiriendo en concreto porque soy directa a la carrera de Alejandra Ábalos Alejandra Ábalos dice José José decía ¿y por qué esta mujer se cuelga del nombre de mi papá para y a ver y Alejandra Ábalos con todo el derecho responde yo le puedo hacer un homenaje o recordar a José José y cantarlo porque no es de los hijos ni es de nadie sino es de un pueblo sí si fuera congruente su manera de actuar yo le aplaudiría a Alejandra Ábalos pero es otro personaje en todo este escándalo que ha dado mucho de qué hablar y ha hecho ruidos innecesarios uno va a cantarle a José José pero pone la promoción de su disco ella está honrando a José José o está aprovechando a José José para traer agua a su molino ¿cómo lo ves tú Luis? ¿estás ahí? deja ver que ¿está Luis ahí? no, no está Luis ahí pero a ver di, di, di perdón dos se mete en camisa de once varas ella decía en una entrevista hoy a mí me valen madres porque cada quien tiene sus preferencias hablando de que ella no está con la familia Sosa de José José sino con la Salazar y con Brian que es el el imitador de José José en eso estoy de acuerdo podemos tener preferencias lo que no podemos usar jamás es una mentira una actitud soberbia de yo lo sé para decir y confirmar que Brian es hijo de José José y tomar partido por este cuatro ahí sí ya para mí Alejandra Ábalos dentro de todo este escándalo Lupis que hablamos de los hijos y te voy a hablar de los hijos porque le hablan a las ex a los hijos pues son directamente el vínculo que tienen con un cantante que estamos recorvando pero Alejandra Ábalos desde que se le apareció María Pérez a decirle que ella iba a ser su sucesora me cae de madres que no ha parado pero ojalá y no hubiera parado de cantar que le estaría yendo bien Lupis no ha parado de estar en escándalos y en chismes no es el primero oye habría que decirle habría que decirle Alejandra Ábalos la verdad en buena onda así no actuaría la doña piénsalo bien ponte a ver la mujer de todos doña Diabla todas hasta Tizoc para que veas que doña María Félix o María Félix no hubiera actuado de esa manera no andaría disidice ni poniendo su foto ahí para explotar a nadie en buena onda Alejandra Ábalos ese no es el camino para llegar a ser la diva que necesita y espera se perdió en el camino entonces luego de en lugar de seguir como dices tú el camino para ser la sucesora de María Félix perdón eso no es eso no es lo equivoco está equivocado estás equivocada equivocadísima Alejandra Ábalos pero bueno ojalá ojalá eso se compusiera Luisinho ¿sabes qué vamos a hacer Luisinho? como esto ha sido un día interrumpido y el público nos va a reclamar ¿te gustaría venir el lunes? este creo que creo que el lunes voy a estar trabajando a la hora del programa pero es que me siento terriblemente apenado pero a ver lo que les quiero decir que es muy importante o sea es que además de esa entrevista y sé muy bien lo que estoy diciendo fue vendida la entrevista de Sara contra Sara a la cadena Univisión se las compraron entonces eso lo pone todavía mucho más en entredicho y muy lamentable que estén haciendo este tipo de circo pagado porque si ya de por sí es desagradable verlas llorar sin lágrimas y sentir pues era como un guión quiero pensar entonces ya estaba escrito pregunta y respuesta yo creo que lo que dice Luis y señala Luisito es lo más importante de todo esto una persona que vende una entrevista de esa naturaleza que la vende ¿por qué la vende? si se supone como José José y Sara como ex no, ni siquiera fue la ex mujer como la viura de José José lo quiere dar a conocer así aparte está bien cabrón o sea la verdad a mí me parece muy irrespetuoso que encima de todo venga uno a enterarse de los detalles por terceros o sea no pierdan de vista que yo trabajé 15 años en la cadena Univision conozco a toda la gente que hace esos programas y específicamente a la gente que trabaja en el programa a la que vendieron la nota o sea saben que se chingaron 7 horas grabándola hasta que le salió el llanto aparentemente cordial y este o sea son mamadas o sea de verdad yo no sé a quién quieren engañar pero la gente que somos profesionales en este negocio órale oye fíjate me encanta Luisinho porque ha estado intermitente pero cada vez que entra nos da una nota buenísima nos deja como los capítulos de pero nos da pero cada vez que entra cada vez que entra dice una novedad que nos quedamos no estamos regresa por favor regresa Luisinho por favor regresa oye bueno pues entonces estábamos en eso es que aquí se apagó mi compu no entiendo por qué te digo pues estamos todos igual estamos todos igual yo creo que se apagó y me estará metiendo mano negra Lupi no tengo idea aquí la tenía prendida y de repente las transmisiones de Luisinho se acabó mi compu déjame cerrarla y abrirla oye y el último tema claro que sé a ver yo no me enteré la verdad de este tema ¿cómo que Alejandro Ibarra está demandado por violencia? fíjate Lupis que lo vi en una entrevista ya se apagó mi voz vi a Mar vi a Mar que es no sé si es ya su ex mujer o no pero están separados evidentemente comentando sobre algo muy fuerte que ella está sufriendo violencia familiar doméstica a manos de Alejandro que Alejandro la golpeó perdón Alejandro está muy fuerte porque no nada más llegó a decir que Alejandro la golpea y que me da mucha pena porque ella vive en la casa de la mamá de Alejandro entonces dice que cuando ella grita pues la suegra no le hace caso porque es muy respetuosa de la situación que pase pero a mí sí me preocupa porque donde un día se le pase o se le pasada si es que es así un golpe de Alejandro hacia Mar la mamá de sus hijos y que no intervenga la suegra pues ya son cosas mayores no intervenir en un pleito cualquiera pero no así oigan yo no sabía que esto estaba sucediendo pero ya ven que a mí me encanta el chisme un muy buen amigo trabaja con Julissa y este y este y trabaja con Cecilia o sea que son que son medias hermanas y este y por qué no mejor me entero que justo cuando esto está sucediendo Julissa decide irse mes y medio a la casa de Cecilia en este en San Miguel Allende en Guanajuato y a mí esta persona me comenta que se estaba yendo porque había problemas en su casa pero nunca me dijo que había chingadasos o sea ahora comprendo todo a de haber dicho yo antes de que aquí me vaya a caer un pinche platazo o yo tenga que entrar en la madrugada a detener la putiza mejor que voy un rato y hay que se maten ¿no? claro pues así la cosa de fuerte Alejandro tendrá que dar y salir a dar su versión pero ojo ella dice que no se va que tiene a su familia en Veracruz porque él la demandaría por abandono de hogar yo no sé mucho de leyes ni nada pero si ya existe una demanda por golpes o por violencia que se supone que Mar dijo que ya hay ese antecedente con Alejandro yo creo que una mujer se puede justificar irse a Veracruz con su familia para estar tranquila porque ella justificaba que él era un buen papá y que entonces ella tampoco le quería quitar a sus hijos el buen papá pero si es una pésima pareja perdón pero entonces no creo que sea un buen papá pues es mucho eso es muchísimo la excusa de muchas personas codependientes en vez de salirse de ahí pone de excusa a los hijos para quedarse y seguir seguir padeciendo porque pues para un para un abusador se necesita un abusado y eso es una relación sumamente codependiente y lo sabrá mejor por ejemplo Adriana Páramo pero nosotros también ya lo sabemos así que que fuerte y que terrible un caso grave y que fuerte yo no sabía que pudiera ser así yo pensé que o sea no pensé que Alejandro Ibarra tuviera esos asuntos de es que sabes que Luis todo el detalle afloró que además no se justifica de cualquier manera pero yo no sabía por qué se habían separado de hecho cuando se separaron y Alejandro habló de esto lo hizo pues muy bien rollo cordial y todo no había problema pero ahora resulta que a ella la acusaba Alejandro de que lo había engañado con un futbolista que a la vez es muy amigo de Mar ella se aceptó que había esa amistad pero que no había pasado absolutamente nada y que entonces a partir de ahí Alejandro se ha mostrado muy agresivo con ella por la cuestión de que la separación fue supuestamente por la infidelidad y que le grita cosas espantosas y todo esto y bueno hay que esperar también la versión de Alejandro a ver cuál para qué sigue a ver para qué sigue ella ahí ya que se vaya punto si es buen padre va a seguir siendo padre casados o no no y aparte de eso también lo que está cabrón es pensar en una infidelidad en pandemia no manches o sea entonces salía se aventaba un palenque y regresaba con peligro de COVID si está cabrón ¿no? imagínate imagínate ya olvídate del palenque el COVID el COVID ya como sea como sea el palenque ya ni modo pero el COVID ese sí dura ese sí fuerte si más de 15 días no si está fuerte la verdad la verdad es que mira se dijo tanto Lupis que yo se estoy esperando la versión de Alejandro porque obviamente ella ya está hablando de que la golpea que la maltrata obviamente se está hablando de una infidelidad a la cual le están adjudicando a ella lo más fuerte que se me hizo de lo que esta niña Mar habló y que durante la entrevista la fueron llevando yo estoy de acuerdo en que quieras nota pero también hay que ser un poquito responsable y saber que estás llevando contra la pared a una persona para que hable y diga cualquier cantidad de cosas que es lo que yo sentí con Mar en la entrevista que le hicieron porque al final de cuentas la aventaron contra la pared y le dijeron que estas actitudes no eran normales y que por tanto seguramente él se metía algo entonces ya para acabarla de joder en este momento se está diciendo o amar la ex mujer madre de los hijos de Alejandro Ibarra está diciendo que es violento que se mete alcohol y se mete no sé cuántas cosas y yo creo que Alejandro no va a tener otra más que salir y dar su versión de los hijos y lo que está súper violento o sea la verdad es que no no puedo no puedo justificarlo de ninguna manera o sea si hubo o no infidelidad si la señorita esta mar del plata fue o no echarse sus palenques lo que sea o sea lo que sí no hay fórmula o sea no 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 se deje así Luis no Luis lo está haciendo a propósito Luisito para dejarnos en ascuas para dejarnos en ascuas ya no hay que hablar Lupis que regrese que dé la cara que hable que le traje que termine la frase hay que hacer esta sección que se llame rellena el espacio oye Lupis ahorita que aparezca Luisín por favor hay que acordarnos de lo que le tengo que decir ya ya Luis continúa y que más ya se fue ya se fue no ahí está ahí está ahí está ¿qué le vas a decir Claudia? lo que no lo que no justifico son los chingadazos eso no tiene fórmula o sea dijera mi nana haya sido como haya sido golpes no y les quiero recordar que yo no sé si ustedes tengan la misma memoria que yo en este aspecto a lo mejor me estoy equivocando pero según yo no es la primera vez que una ex o una novia acusa a Alejandro de violencia física esto ya había pasado anteriormente o sea recordemos que en alguna ocasión Alejandro se fue a una playa no me acuerdo precisamente creo que se llama Yelapa cerca de Puerto Vallarta donde él tenía un hotelito y se fue y ahí aquí se rellena usted el espacio en aquel tiempo con la novia que traía ¿qué? ¿qué? que se fue a Yelapa con la novia que traía en ese momento exacto se fue a Yelapa con la novia que traía en ese momento y precisamente algunas personas de ese hotel en Yelapa dieron una entrevista a la misma revista diciendo que se la había puteado una noche que se habían puesto hasta el soquete y que habían estado y que habían estado imagínate ahí nos quedamos lo que habrán estado ¡Luis! ¡Cliphanger! parece parece final de viernes fíjate final de viernes pues acá fumando ok ok que habían estado fumando cositas y no precisamente tabaco ¿regresé? ¿regresé o no? ¡Sí! ¡Ya regresaste ahorita! ¡Acaba! ¡Acaba! ¡Coño! no bueno ya ya esto ya ni modo ni modo final de viernes aunque sea jueves oye por cierto yo siento que sigue buena imperio de mentiras yo no sé no sé ay sí Lupis estoy patrinada ok y dicen que estaban y dicen que estaban fumando ¿regresé? ¿regresé? ok y que estaban fumando de la verde en lo alto de aquel hotel en Yelapa y que cuando se pusieron pedos y venían bajando para regresar hacia la civilización ahí se dio la putiza y según esto eso fue lo que sucedió con aquella novia entonces si lo pensamos con calma no es la primera vez que se arman los golpes los golpes los golpes yo creo que quiso decir golpes ay Dios mío estuvo estuvo como imperio de mentiras Lupi así es pero bueno muy bien ya me voy a quitar el saco los chingadosos pero yo no sé Mar del Plata cuál sea su vertiente que qué que qué bueno pues ya estamos llegando al final del programa ya esta ha sido la nos ha tenido en suspenso Luis yo creo que a propósito le hace dice algo y le pone pausa para o sea su compu debe tener una una botoncito que dice congélate para dejarnos en ascuas sí que oye Lupis le juega el protagonista oye qué vergüenza qué vergüenza qué vergüenza me da con ustedes de verdad o sea yo qué más quisiera pero bueno creo que sí entendieron que lo último que dije fue chingadazos sí pero dije golpes yo con un solo terminé yo dije golpes ay porque tú eres educada no 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 pero la verdad es que me parece muy lamentable esto o sea y muy grave porque la verdad es que este tipo de violencia de género sí te puede llevar a los juzgados y perder la patria potestad de tus hijos eso es lo primero que te puede pasar claro por supuesto que sí me parece un caso bastante grave bastante grave ojalá porque va a ser otro de los escándalos que vamos a cerrar con el año ok pues ojalá se componga porque al final es una familia y hay niñitos y demás si lo necesita pues que se recupere pero bueno ya llegamos al final de este congelado jueves de este frío de este congelado programa intermitente con Luisillo pero siempre ha sido un placer tenerte aquí Luis ahorita nos despedimos de ti bien y Claudia y casa ya casi nos vamos a ver pronto llamero 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 pero ha sido un placer Luis que estés aquí intermitentemente que pena que pena con la familia de verdad o sea yo pensé que qué pena con Jodínez me muero de la pena pero les agradezco infinitamente y espero la paciencia y qué ching a su madre infinito y muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad les agradezco infinitamente y espero que la próxima vez les salga yo menos trabado sí acuérdense que estos son problemas totalmente ajenos a nosotros a mí alguna vez me ha pasado que he estado intermitente y con mala señal pero bueno hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos gracias Luis por estar aquí por acompañarnos y estar aquí tan cálidamente aunque congelado caray o sea verdaderamente vergonzoso o sea me subía y me bajaba del iglú sin querer oigan y sus redes sociales Luis dinos en dónde Magañísimo dónde por favor disfruten de nosotros en magañísimo punto com a través del website o en facebook también Magañísimo o instagram y twitter arroba luismaganamex arroba luismaganamex y muchas gracias Claudia de Icaza la de Icaza la de Icaza en twitter en instagram cuando venga Lupita y punto ya 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 ok yo soy Lupita Martínez en twitter en instagram en facebook y de historia en facebook en instagram en twitter por favor ahí platíquenos avícenos mándenos nos leemos todo y muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros y nos vemos el próximo lunes ya con estos fríos y en octubre un placer gracias chicos por estar aquí hasta luego gracias Luisito gracias Lupis gracias producción y gracias a ustedes por favor escríbanos en que nos equivocamos porque esta nueva sección como va Lupis el error de hoy ¿no? chau Gracias por ver el video.